¡Hola de nuevo amigos! Hoy vamos a ver la versión de Linux Mint que tenemos instalada de forma fácil y rápida, utilizando un simple comando en la terminal. Abrimos la terminal, copiamos el comando que aparece en pantalla y al ejecutarlo podremos ver la versión de Linux Mint que estamos utilizando. Junto con otros detalles del sistema. Así de fácil y rápida es esta consulta desde la terminal. ¿Buscas un tutorial en concreto? Pídelo en los comentarios y lo hago para ti. Bueno pues esto es todo por hoy amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos no olvides suscribirte y darle un like. ¡Gracias!